Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, se me ha fundido una bombilla aquí arriba y entonces, en este capítulo vais a ver la iluminación un poco bastante mierda, un poco bastante chusta es lo que hay vale, es lo que hay, no soy un tontuber profesional, este es mi estilo ya soy diente, he gastado de pasta en el canal, madre mía, en comprar varias capturadoras de... ¿cuánto me costó esta portátil? más de 200 euros creo que me costó la homepage, hdpvr rocket, hace ya muchos años me he gastado 100 euros en la puta webcam que estáis viendo, que está bastante bien, y me he gastado 50 pavos en esto, y no tengo una mierda de seguidores, os jodéis o sea, si queréis que tenga mejor material, a seguirme más y... a comentarme más y todo vos pare, alguna vez hemos terminado todo lo otro en el juego vamos a ver la historia del personaje creado que es balanza del alma que es un personaje original inicio de la aventura alrededor del mundo en donde conocerá la leyenda de Spas Maldito de una perspectiva distinta del alma espero que pueda elegir uno que ya tengo porque si no es una mierda la leyenda de Spas Maldito la luz de Spas Maldito de la pavida se pierde el cielo su brillo se alcanzó tan cerca como la India y aquí encontramos otra persona con la leyenda de Spas Maldito con la leyenda de Spas Maldito con la leyenda de Spas Maldito y aquí crea crea un puto personaje te lo dice el negro o sea el negro te mete la garcha por detrás y duele que no veas tío ¿por qué? me lo habéis hecho otra vez hijos de puta me lo habéis liado otra vez mamones de mierda otra vez creo un montonazo de personajes y no sirve para nada no sirve absolutamente para nada porque inicias este modo de juego y te dicen venga a crear otro personaje parguela da igual los que hayas tenías creados antes no puedes elegir ninguno de ellos anda y vuelve a hacerte otro puto personaje cago en dios cago en dios yo que se tío me han tocado la polla me han tocado la polla ni más ni menos y si me tocan la polla pues voy a hacer un personaje voy a hacer un personaje en plan de me habéis tocado los huevos y ya está podría usar cualquiera de mis personajes creados ¿por qué cojones no pone la opción de oye que si quieres te creas uno o si no pues que te pones ahí uno de tus personajes y ya está ¿sabes? no, no puede ser no puede ser es imposible es demasiado difícil porque me sale de la polla básicamente y ya está me sale de la puta polla y ya estaría a ver este voy a hacer un puto personaje a voleo y me chupan todos los cojones odia muerte cuando me hacen esta puta mierda lo veo de una manera que no os puto imagináis es que no os lo puto imagináis macho es que no os lo puto imagináis macho ¿que es esta puta mierda macho? ¿que es esta puta mierda macho? ¿que es esta puta porquería? 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¡Muchas gracias! No. 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 escenarios perfecto nombre género o aspecto después te puedes cambiar el aspecto de tu personaje en cualquier puto momento que me estás contando esto no tiene sentido esto no tiene puto sentido a ver por favor colores antes de que me dé un ictus o algo así está bien a ver fisura astral derrota a tu rival vamos no os es darme un puto tutorial de esta mierda de juego no os es o el poder del ligma ligma bols vaya vaya me interesa tanto me interesa tanto leer 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 y leer vaya que alguien me mate por favor no quiero jugar este juego que le habéis hecho esta saga desde el 4 que le habéis hecho cómo se atraviesa hacer esta puta mierda y nadie criticando este juego como plaga 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 si no hace nada y ya está omaen doemetsu nani que esta puta mierda macho que es esta puta mierda por qué no me dejáis elegir dificultad me cago en dios me creo que sea al menos en soul calibur 3 en el corica de la espada creo que no elegirás dificultad creo no me acuerdo ahora mismo pero ya la dificultad estaba bien de por sí pero esto esto es una mierda el suelito ahí de pasar las hojas de un libro hijos de puta sí que sí que voy a leer sí estoy pasando un poco bastante fuerte de la historia esta de mierda eh la está subando de una manera pero a unos niveles impresionantes está por una parte de teken 7 que tienes su historia que es ahí a cinemáticas y tienes un montonazo de combates y todo y que está todo el rato centrado en la puta historia porque es una historia interesante y más o menos madura y coño que se dirige al público que se dirige el juego que es más de 18 tampoco la putísima polla la historia de teken 7 pero oye está bien está bien y después está esto que este juego supone que es más 18 y y hacen la historia en plan como si se la estuvieran contando un puto niño no tiene sentido y hacen una historia que la suda de una manera increíble mientras en teken 7 tiene muchos mensajes que si los horrores de la guerra eh y bueno lo que se ha visto siempre en la saga teken de de los problemas familiares entre su kuya y su kachi no y es el desenlace final pues aquí tienes esta puta mierda tienes esta puta mierda que yo que sé lo otro que hemos visto anteriormente eh pues ves la historia de soul caliber 1 un poco cambiada y más detallada pero hecha para niños pequeños y de manera muy cutre y aquí pues tienes que resulta que eres una una persona que pasa porque estoy volviendo a vivir todo esto esto ya lo he visto es una persona que soul let's le ha alcanzado pero estoy otra vez repitiendo todo esto no entiendo lo que está pasando esto ya lo he visto o no lo he visto no entiendo lo que estás pasando No entiendo la mierda. Seguro que no estoy entendiendo una puta mierda. No entiendo la 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 mierda. Pero que mierda de mierda es esto tío. Que hijos de puta de mierda. Los de Manco Bandai. No entiendo la mierda. Me llamo Tupux. Es un nombre buenísimo. Tú sabes lo que es Tupux. ¡Tu puta madre! Él significa Tupu. Y la X es porque eso incorpora. Hay que poner una X por alguna parte. ¿No? Y una X bien grande. En mayúscula ahí. No entiendo la evenos. Ok, no sé por ejemplo esa Pepe. Y se hace la 아무ãnez en mi bustう. Esto es lo que soy. Tengo una X清, aunque hay algo queミüis. Apostas en沒. Ella tiene la única. Bueno, tenemos aquí la misma. Entonces podemos instilar la vidéo. El que viene a ser en el truco... Hmm... Dónde está el que hace es el lugar de... ...há... Há... ...há... ¿Há... ...há... 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 Si, 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 si... Si, 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 si... ¿Qué pasas? A mí esto El niño ese que tiene 10 años o algo así Que se pone ahí a A hatear del fornite Pero, ¿tú en serio te crees Que a mí me importa esto? Se pone como si fuera un padre De 40 tacos Con calva y Y barriga cervecera Y que ha vivido muchas mierdas en su vida Ese niño ha vivido más mili Que vamos Que muchísima gente que yo conozco Hostia El chaval ese, ¿eh? Hostia Pero, vamos a ver ¿Tú te crees que esto a mí me importa? Oh, soy calvo Sí ¿Tú también eres calvo? Sí, soy calvo Me llamo Oran Vaya No me interesa tu oferta Porque yo por mí mismo Derroto a quien sea No necesito ayuda de nadie En esta mierda de juego Es tan fácil Que no necesito nada Esto va a ser largo de cojones, ¿verdad? Esto se me va a hacer Una puta montaña hacia arriba Y un puto infierno, ¿verdad? Por el amor de Dios Que alguien acabe conmigo Que alguien me pegue un puto tiro ahora mismo Y termine con Con mi puto dolor, por favor Eh, ojo Ojo, que estaba mirando aquí Si estaba viendo todo bien No te preocupes, Ernie Ahora estás aquí disfrutando con papá Si se esperan que yo en esta mierda de modo de juego Vaya a subir de nivel Está muy equivocado, ¿eh? No pienso subir ningún nivel así Porque me salga de la polla Ni uno Pero fácil Que yo este juego Una puta mierda Yo lo que quiero es un desafío Que me ponga gente de mucho nivel Por favor Ojalá vine al cabo y me matara Te lo digo en serio Antes de aguantar esta puta mierda Y tener que pasarme esta puta mierda De modo y de juego Que ya estoy Muy harto Por favor Quiero terminar esta mierda del juego ya E irme a jugar a Tekka y de Mavros Tengo unas ganas increíbles Es que me voy a pegar Una o dos semanas Jugando a Tekka y de Mavros Que es que Me voy a correr Me voy a correr muy fuerte Y se va a ir mi cemento Vamos A Cuenca Va a recorrer un montón Hace kilómetros Mi cemento No En serio Y me lo tienen que meter Porque sí Entonces ¿Por qué me das a elegir? Es que no lo entiendo, tío Es que Me parece una puta mierda Con un videojuego Te dan Te dan dos opciones Y da igual lo que pase Te obligan una de ellas Tío No hagas esa puta mierda A mí también Incluso Que he dicho Que no te unas A mí también me vas a dar Uno de esos pastelotes A mí también ¿Por qué? Porque es un Pagafantas Que viene una tía cualquiera Le vacila Y aún así Le da mierdas No sé yo No sé yo No sé yo Que es peor ¿Eh? Que te hacen más fácil El juego Las comidas Encima Encima ¿Queréis que Encima ¿Queréis que use comidas Para que me facilite Esta puta mierda De juego Encima ¿Queréis que lo haga Más fácil aún? Una mierda Sí Los que ponemos Notas No somos como Souler Que dice que es un caballero Que se niega a poner notas Nosotros estamos poniendo Notas todo Todo el rato Por eso nos llamamos Calificadores Mira Roedora Es un 8 de 10 Le falta un mejor cuerpo Pero está muy bien La chica Está muy bien Si vamos a luchar Si ya sabemos Que vamos a luchar Porque antes de salir Esta puta mierda Te dicen que te vas a enfrentar A varios enemigos Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Argumental Son unas disoncias Ludo-narrativas Como un piano De grandes No sé si lo sabéis Pero así a modo de curiosidad Un piano Pesa muchísimo Pesa la puta Hostia Si se te cae Un piano encima Te puedo cortar Alguna parte del cuerpo Y puedes morir Y todo Poca broma Lo digo en serio Que me estás diciendo Tío Encima quieres que use comida Para esta puta mierda Esta gente No tiene ni puta idea Lo comenté hace unos cuantos vídeos Vosotros imaginaos A un puto pro De los juegos de lucha Que se dan los juegos de lucha De putísima madre Imaginaos Jugando Al modo historia Y que es así de fácil Van a pasar De jugar al modo historia Porque se aburren De lo buenos que son Como cojones No pones Un selector de dificultad Y encima Dificultad muy difícil Está chupada también ¿Qué es esta puta mierda Tío? ¿Qué es esta puta mierda? Ah Y me dan Me dan armas Que ya tengo De por sí No tiene puto sentido Tío Me regalan armas Que ya tengo Es que no tiene puto sentido No tiene puto sentido Macho POLLAS Por respeto a vosotros Lo estoy pasando Más o menos lento Lo de historia Pero Yo si estuviera jugando esto Estaría pasando Toda puta historia Cagando leches Me está jugando muy fuerte De una manera increíble ¿Qué vais a comer? ¿Unos filetes de carne? No os preocupéis No le echéis No le echéis sal Que yo ya os echo la sal No os preocupéis No hace falta que le echéis sal Amigos Y ya está Y en el modo historia Solamente he perdido una vez Creo que usando a Boldo O a Yoshimitsu Una de dos Perdí un combate Solo Un combate Que no tuve que dará continuo O sea Una de estas rondas De mierda O sea Una de estas rondas De mierda De mierda Y además En este modo de juego De mierda Tienes distintas decisiones Que tomar O sea Depende de las decisiones Que tomes Va cambiando la historia ¿Tú te crees Que me voy a pasar Esta mierda Dos veces Para verlo todo Dos son las que haga falta Yo esto me lo paso una vez Y dad gracias Y dad gracias Dad putas gracias Dad putas gracias Ay mira vaya mierda Vaya mierda El juego Para esto tanto hype Tantos años esperando De 5 a esto Pero no pasa nada No pasa nada Nadie lo va a criticar Sabo yo Yo voy a ser el único Puto hater El único Tío de la sal El único salero El hombre sal Saltman Que va Que lo critica El único Todo lo demás Están muy contentos Con este juego Madre mía Juegazo Increíble juego de lucha 10-10 Yo he visto a gente Yo he visto a gente Diciendo que Este juego Mucho más profundo Que SuperMathBros Bueno para empezar No tiene mucho sentido Comparar en plan A nivel jugable Este juego Con el MathBros Pero si comparamos Los modos de juego Lo que trae uno Y lo que trae otro No hay ni punto de comparación El modo aventura Barra historia De MathBros El mundo de la luz Está bien Tiene muchas cosas Que mejorar Pero está bien Pero esto Esto es una puta mierda Esto es una mierda enorme Después en MathBros Tienes El modo arcade Que es la puta hostia Es el mejor Arcade Modo clásico Que se ha hecho nunca En la puta Saga en MathBros Y después En MathBros En vez de hacer El juego más a lo casual Como han hecho Con este Solucaribus Lo han hecho más A lo competitivo Hay más donde Hay más donde Sacar provecho A pesar de que MathBros Es un juego Bastante casual Se han enfocado más En lo competitivo Para los torneos El Evo Zero Mew2King Como era el otro Que se enfrentó Zero MacLeo Tu puta madre No 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 puedo decir Que jugaría mejor Que otra Porque Son distintas Pero Con lo que Respecto a sus Respectivas sagas En MathBros El Ultimate Es muchísimo mejor Juego Que este Y si nos centramos En lo que te da Cada Cada modo Blind MathBros Es un millón De veces Mucho mejor Que este Juego Muchísimo Mejor Muchísimo Mejor Muchísimo Mejor El hombre De negro Tiene la Pila Blanca Es gro Ya lo Sabemos ¿Por qué voy a preguntar Si ya no sé quién es Es el puto gro No tiene sentido Tu alma Surges En tu cuerpo Ah Las llamas También suben De nivel Parece ser Me la suda Sinceramente Me la suda De una manera Increíble Pues he visto Gente comparando Este juego Con Con el Enmas Y yo en plan Yo ahora que veo Lo mierda que es este juego Yo ahora Recuerdo a esa gente Y en plan Madre mía ¿Dónde vais machos? Solamente Por vuestra Rabia Y por vuestro Odio a Nintendo Tenéis que decir Que este juego Muchísimo mejor En todos los niveles Que el Enmas Más profundo Más complejo De más calidad No tenéis Ni puta idea No sabéis El Enmas Bros Ultimate Lo bueno que es Y además Gráficamente Este juego Es una mierda Podréis decir De la Switch Y el Enmas Bros Ultimate Y eso Todo lo que queráis Pero A pesar de todo Se ve bonito El Enmas Ultimate Y este juego Que debería cumplir Con un mínimo Al menos Verse Igual que Tekken 7 Y se ve muchísimo Peor Se ve muchísimo Peor Que Tekken 7 Es una puta Mierda Es una puta Mierda Increíble Macho No hay nada De este juego Que no decepcione Nada Si eres fan De esta saga Si Si O te gusta Esta saga Desde hace Mucho tiempo Esto es un puto Insulto Esto es un puto Insulto Es como Kingdom Hearts 3 Es un puto Insulto Macho Ni mal ni menos Como si te insultaran En la cara Te escupieran Y te paran Una patada En los cojones Igual Así me siento Yo ahora mismo Con el aprecio Que le tengo A esta saga Es que yo no se Si cancelar La serie Yo no se Si dejar Esta puta Mierda Y cancelar Y cancelar La serie Y decir Ya Basta Basta De esta puta Mierda Estoy harto De estar aquí Perdiendo el tiempo Porque estoy sintiendo Como si estuviera Perdiendo el tiempo Todo el puto Rato Yo no se Que hacer La verdad Que alguien Ponga un poco De luz En mi camino Porque Si vosotros Veis esto Normal Aquí en los Has 3 A pesar de que Es una puta Decepción Y todo eso Yo que se Al menos El juego Está bien Pero es que Esto tío Esto es una Mierda Increíble Que puta Mierda Es esto De un Juego De lucha Tan Tan Sumamente Fácil Si los Juegos De lucha Son Jodidos De cojones Que Esta Puta Mierda Macho A ver Si sigo Voy a estar Todo el rato Echando sal Esto va a ser Peor Que La serie De links De kingdom Has 3 Peor Os lo aviso Porque me está Jodiendo Por dentro De una manera Increíble Es en plan Tío Soul Calibur Se ha convertido En su Calibur Ya no es Soul Calibur Es Su Calibur Que Puto Insulto Es Este Macho Se puede Se puede Comprar Dos Veces Por qué Se puede Comprar Dos Veces Me está Reventando Por dentro En serio Lo estoy Pasando Mal Te lo juro Por lo que Más quieras Que lo estoy Pasando Fatal Te ¿En serio Te BS Antes V Fortale Cu Ju Le V Comprar Y Van Y Jos Ya estoy sufriendo, tío. ¿Qué es esta puta mierda? Pero no pasa nada. Cuando la gente de repente se ha hypea con un juego, ya no hay quien le pare. Ya no hay quien pare a la gente cuando se hypea con un puto juego. Ya una vez la gente ya se ha mentalizado, esto va a ser un jugazo no sé qué, aunque luego juegase una mierda, dice que le va a gustar. Y ya está. No pasará un juegazo, nos hypeamos todos y ya no damos marcha atrás, ya no cambiamos de opinión. Y ya está. Si es que es todo el rato igual Ya sea la historia de los personajes O ya sea esta puta historia Es todo el rato igual Tienes un puto protagonista plano Que no tiene ninguna puta personalidad Para que te puedas identificar Con cualquiera de ellos Pero todos son iguales, no tiene sentido Y es todo el rato O nos enfrentamos malos que nos hacen bullying Y se ríen de nosotros Vamos a palizar, la palizamos y vamos continuando Hasta el final puedes lograr matar al Al último malo Y ya estaría Es todo el rato así Este juego La narrativa es todo el puto rato así Es más cansino Repetitivo y aburrido He pagado por Tubi Y es que No voy a jugar una mierda este juego La verdad Ya es suficiente Lo que he jugado Ya es suficiente Si quiero jugar un buen juego de lucha Me pongo el puto Tekken No me pongo esta puta mierda Antes me pongo El Soul Calibur 3 Desempolvo La puta Play 2 Y me pongo el Soul Calibur 3 Antes que esta mierda Ahí tengo un puto reto Ahí tengo Dos modos historia Que dan la puta talla El relato de almas Que tienes Varios caminos a elegir Según como te salgas De la polla Y son combate 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 Todo el puto rato Y el modo El crónico de la espada Que es Ese modo Es cremita pura Y he escuchado a gente He escuchado a gente Van a gloriar este juego Como que es un jugazo Y todo eso Y decir que el Soul Calibur 3 El crónico de la espada Era una puta mierda de juego ¿Qué coño está diciendo? No tienes ni puta idea De la saga Soul Calibur Decir que El modo crónico de la espada Era una mierda No tienes ni puta idea Eso es De no amar esta saga Si tu realmente has sido Seguidor de la saga Soul Calibur Desde sus principios El crónico de la espada Te debe parecer Bueno al menos Por lo menos bueno Que a mi me parece El mejor modo De un Soul Calibur De todos los que han sacado Lo mejor de Soul Calibur Me parece el crónico de la espada Ese modo es Oro puro Chaval Oro puro ¿Cómo tienen los cojones De van a gloriar este juego Y criticar el crónico de la espada? ¿Cómo tienen los cojonazos? Aquí tienen unos huevos Así de gordos Así de gordos Que por cierto El Inks al final No ha sacado No ha sacado análisis De Kingdom Hearts 3 El hijo puta No ha sacado Qué cabrón de mierda Macho No sé si sacará El vídeo de Kingdom Hearts 3 Madre mía Dijo hace ya Un montonazo de tiempo Este lunes lo subo No sé qué Yo esperando ese lunes De hace la hostia de tiempo Que la gente tío Que la gente no vaya a saber La grandeza De los primeros Soul Calibur Los tres primeros Y se vaya a quedar Con esta impresión De mierda Y no sabe Lo buenos que son Los otros Qué pena me da La visión Que va a tener La mayoría de la gente De esta saga Porque a día de hoy Ya sabes A día de hoy Es en plan Como si no hubiera salido Nunca antes Ningún otro videojuego De ninguna saga ¿Por qué? Gracias a internet Y gracias a la época La que vimos De smartphones Y todo eso Ahora es cuando De verdad El mundo entero Se está enterando De que van De que van Muchos asuntos De que van Muchos asuntos Hasta la saga Zelda Para tener que Que nadie sabía De que coño Iba hasta que Hasta que sacaron El puto brazo De Wilde Y entonces Pues Estás dando Una visión al mundo De como es tu saga Y si esta es la visión Que están dando Al mundo De como es tu saga Le estás haciendo Horrores A la saga Le estás haciendo Un daño tremendo Un daño Jodidamente tremendo Tirar toda la sal Y dice No La necesito Para ponerla En la carne Cabrón Que si no La carne Me sabe A sosa Ay Que sería De la gente Sin la sal Muy jugoso Tierno Y rica Tiene que estar Una carne Para que te guste Sin Me la suda Para que te guste Sin echarle sal Eh Ojito Oh 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 Y No estoy leyendo Nada de la historia Me está sudando Todo eh Estoy leyendo Así de reojo Y eh Y ya con leer de rojo Ya veo que es una puta mierda La madre La madre No estoy leyendo 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 Decepción me gustó y me lo pasé muy bien, pero esto encima de decepción es que lo estoy pasando fatal y me estoy aburriendo, ¿por qué? Pues muy fácil, los combates están chupados, no lo siguiente, no me exige este juego que realmente use toda mi habilidad de gamer para nada, después la historia es una puta mierda, súper simplista, mal contada que no hace que te intereses por ella, ¿os acordáis en Crónica de la Espada? Lo que molaba la puta historia, que te tenía ahí pegado y luego los plot twists que tenía la historia, los plot twists brutales y ahora eres de una nación, ahora perteneces a otra nación, ahora descubres a un villano súper carismático, no sé qué, ahora descubres otro, flipante chaval, Crónica de la Espada, flipante. ¿Cómo tienen los cojones de comparar la grandeza de Crónica de la Espada con esta puta mierda? ¿Cómo tienen los putos cojones? Había leído flipar en cojones, en vez de flipar en colores, flipar en cojones, ya está. Mira cuánto texto, chaval, no tenemos, es igual que el otro, es igual que el otro modo de historia, es todo rato texto y combates cuatro mal contados. Tío, que esto es un puto juego de lucha. En Tekken la lucha también es, o sea, en Tekken la historia también es súper importante. Pero no te pasas todo el puto rato ahí viendo cinemáticas. Al menos la mitad del tiempo estás luchando, o más de la mitad. Aquí, el 80% del tiempo, o más, te lo pasas todo el rato leyendo. Tío, que quiero darme de hostias. ¿Qué es esta puta mierda? Y ahora me vendrán algunos a decir, ¿y el modo crónica de la espada qué? Que tenías que esperar la hostia para entrar en combate, había tiempo de carga y todo eso. El modo crónica de la espada es un juego de estrategia donde los combates son en juego de lucha. Y tiene mecánicas de rol. Mecánicas de rol, que se nota más la diferencia de niveles que aquí. Y que desde la primera crónica podías enfrentarte tú siendo nivel 1 a unos niveles 60 y subir la hostia de nivel. Que era una táctica muy divertida. Y aquí te ponen gente de más o menos tu nivel, no te pone un gran desafío. Y es que, aunque esto no fuera todo el rato leer, que fueran cinemáticas, también me parecieron una puta mierda. Porque la historia es una puta mierda. Si el problema es la historia, no es que estés todo el rato pasando páginas. Pero ¿sabes qué, Ernie? La gente más mayor que nosotros, que a lo mejor tendrá 40 años o algo así, dirá lo mismo en plan... Madre mía, no conocen yo que sé la saga Contra. En plan, haberlo oído hablar, sí, pero yo no he jugado ningún Contra. Ni tengo mucho interés en jugar ningún Contra. Y digo Contra como puedo decir muchas otras sagas. Pac-Man... No sé siquiera si lo he jugado en mi vida, Pac-Man. A lo mejor lo jugué una vez o dos veces de pequeño y ya está. Ya hay muchas cosas clásicas y muchas sagas que... Que no he jugado, solamente con los códigos de vida y ya está. No tengo ni puta idea. Entonces, esa gente también a nosotros nos mirará. Madre mía, estos polleres no saben nada. No saben nada de videojuegos. Yo Mortal Kombat creo que no he jugado nunca. Sí que... Sí que he visto cómo es y todo eso, pero no lo he jugado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sagas míticas? ¿Sagas míticas así? Al menos no se me ocurren, tío. Pero hay muchas sagas míticas que no he jugado. El Contra es como el Icaruga, o sea... La gracia está en hacerte lo extremo, pero... Es que el Icaruga me parece un poco injusto. Porque no solamente es que tienes que esquivar ambas bolas, sino también que tienes que esquivar... A los propios enemigos. Si los enemigos te rozan físicamente, mueres. Y eso me parece súper injusto y por eso lo dejé. Y lo mandé a la mierda. Que se te pate toda la pantalla de bolas y de enemigos... Que si te rozan físicamente... Y está todo por todas partes. No tienes casi escapatoria. Tienes que hacerlo jodidamente perfecto. Vete a la mierda, ¿sabes? Vete a la puta mierda. Que podría pasármelo perfectamente. Yo lo que sé. Le pongo el Continuar, o le bajo la dificultad... O me pongo en el modo Arcade en vez de en el modo prototipo... Y me lo paso perfectamente. Pero esa no es la gracia de los juegos. Los juegos están pensados para pasárselo de la manera más difícil posible. Y si llega un momento en el juego que es injusto... O al menos a mí me parece injusto... Pues es que no tiene sentido continuar. Porque si fuera justo como Dark Souls... Porque Dark Souls es jodido de cojones. Pero es justo. Quitando el 2, es justo. Pues entonces digo, vale, bien. Me parece un desafío que está bien. Un desafío justo. Me da igual perder un millón de veces. Porque esto es justo. Y sé que hay manera humana de hacerlo. Pero lo de Icaruga es de ser muy friki, macho. Es de ser muy friki y es de... Y hay de tener muchísima paciencia. Y a mí no me gusta tragar injusticias en lo que hay. No me gustan las injusticias. Y como no me gustan las injusticias... Pues ya, cuando vi que empezaba ir la cosa... Como la puta mierda, ya dije... Ya, basta. Basta. Hasta aquí llegamos. Me lo he pasado bien lo que he jugado. Me lo he pasado muy bien, de hecho. Pero... Ya está. No voy a aguantar injusticias. Si el juego es justo, vale. Pero si el juego es injusto, que le den por el puto culo. Esa es mi filosofía. Y por eso yo nunca jugaría Dark Souls 2. Paso de jugar a Dark Souls 2. Muy fuerte. Me da igual que sea buen juego. Me la suda. Si el juego es injusto, paso. Yo quiero juegos que sean justos. Que estén bien diseñados. Mucho nivel y mucho apoyo y luego ves lo que pasa. Lo mismo de siempre. Y es que no te dan libertad. En plan... No es como el Cónica de la Espada, que mandan a tus personajes que se muevan por distintas zonas. Es simplemente... Vale, voy a decidir ir aquí a ver lo que pasa. Y ya está. No te mueves. Que follen Lo he comentado antes Después de su Calibur 6 Quiero pasarme un par de semanitas Jugando a Tekken 7 Y jugando en Mad Bros Ultimate Y ya después de eso Miraremos a ver Después de eso creo que viene Bayonetta El 1 y el 2 Y me parece que no lo vamos a pasar muy bien Porque es una clase de juego que a mi me mola mucho Hack and Slash Es divertido tío, es divertido ¿Qué te parece Ernie? ¿Qué opinas de los siguientes planes del canal? ¿Te molan o qué? Tu alma resone con la oscuridad Ya está, o sea, no hay término medio O sea Haces una acción buena y te balanceas Totalmente en la luz Haces una mal y te balanceas totalmente en la oscuridad Es que no tiene sentido esto No tiene puto sentido Me alegro, me alegro que te parezca bien Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Solo se va a hallar un poco una decepción En plan, porque en principio no vamos a jugar No vamos a jugar más Al menos Ahora pronto a este juego A su Calibur 6 Cuando es una saga que nos encanta Y le traigo mucho respeto a esta saga Pero espero que lo entienda Que es una mierda El tema este del piedra-papel-tijera Me parece una mierda increíble, tío Yo no sé para qué han puesto esa puta mierda Queda muy espectacular visualmente Queda muy guay Oh, mira qué guapa Aparece una lucha nimu Y ya está Pero te pones a jugarlo y dices ¿Esto es una puta mierda? Creo que venía Bayonetta Bayonetta y Golden Sun 3, ¿es posible? Haremos tan bien algún Just Chatting que otro Porque quiero preparar la... Quiero preparar el texto de Golden Sun 3 O sea, una especie de guía para mí De Golden Sun 3 Para en plan ¿Dónde están localizados los Jhin y mierda de esas? Porque si te pasas un Jhin La has cagado Me voy a terminar el juego este Y le voy a hacer El puto versus de Tekken 7 Contra este juego Y le voy a poner a parir Tanto como lo estoy poniendo ahora Le voy a poner a parir muchísimo Voy a terminarlo Voy a sufrir y voy a terminarlo Pero que cueste que estoy sufriendo muy fuerte Y me estoy aburriendo Muchísimo Se que no haces nada No haces nada Con el mal no haces cosas súper sencillas Y haces la puta polla de cosas Buenísimas El Chrono Trigger Tengo entendido Que tiene muchísimos finales distintos Que es la polla Y además que va de viajes temporales Y todo eso Se cosiga el Chrono Trigger No haces nada 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 Y el Final Fantasy IX el año pasado, intenté pasármelo, pero no era la época en la que tenía ganas, pero yo realmente tengo ganas de pasarme al Final Fantasy IX. Lo que pasa es que por una parte, a mí me gustan mucho los Final Fantasy, pero por una parte me gustan mucho y por otra es en plan... Es que hay ciertas cosas de hacer secundarias que son un pateo, pero un pateo enorme, de echarle muchísimas horas. Hay cosas muy pateo en Final Fantasy, macho. Muy, muy, muy pateo. Es que, lo que te digo, yo me pasaría Chrono Trigger, pero antes me pasaría el Final Fantasy IX. Ya va, juegazos, todo el mundo siempre se pierde juegazos. No hay nadie que se haya pasado todos los juegazos imprescindibles que dice todo el mundo. Ahí vamos, miles de juegazos imprescindibles. Como películas o como canciones. No hay nadie que se haya pasado. Así que siempre vas a tener algo que va a ser, tío, tienes que pasarte los imprescindibles, no sé qué, no sé cuántos. Al final la filosofía es, tío, juega lo que te salga de los cojones y ya está. Pasa de lo demás, digan que sea imprescindible o no. Tú juega lo que te salga de los cojones y ya está. Nadie tiene que decirte, si no juegas esto, no sé qué, no sé cuántos. Madre mía, esto es imprescindible. ¿Cómo no juegas esto? Pues no, tío, no lo juego y ya está. Prefiero jugar a otra cosa, tengo otras prioridades ahora mismo. Y encima es que no estoy usando el map final, eh, en este juego. Imagínate, si no sale el puto en más final. Que si no sale el puto en más final, sería aún más chupado. Que si no sale el puto en más final. Que si no sale el puto en más final. Es momentencia. ¿Cuál ciento? No? No, no, no. Creo que no es para tanto este video de opinión y al final los he eliminado de mis planes, esos videos. Porque, por ejemplo, tenía un video que quería hacer que era en plan... Esto simplemente pongo un tweet y la misma mierda, ¿sabes? Creo que hay secundarias. En plan, te puedes enviar de la historia principal aquí, pero ¿para qué? Si está chupado. Voy a lo principal a tope. Voy a muerte, a saco y ya está con esto. Vamos a hacer secundarias de mierda. ¿Para qué? Para que me resulte más fácil aún. Para eso voy a hacer secundarias. Una mierda. Madre mía, tío. Me estoy muriendo de sed. Tengo ganas de terminar el directo, aunque aún falta una hora más o menos para beber. Madre mía. Me está sentando muy mal esto, eh. A lo mejor en plan paro de jugar antes de lo normal porque, uff, esta mierda es seria, eh. Lo mal que me está sentando. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Ve con cuidado. La primera vez que te afeites, hazlo con mucho cuidado. Ah. Y no me seas noob. No me seas noob. Nunca cortes en horizontal. De izquierda a derecha, no. Eso caca. Eso corta. Eso te corta. Es de arriba a abajo. Siempre de arriba a abajo, ¿vale? Cortarte con la cuchilla. Siempre. Nunca en horizontal. Y no hagas mucha fuerza. Si te hace mucha fuerza, te vas a hacer ahí una carnicería de la hostia. Las cadenas fue a los... ¿Cuánto? 19, ¿no? Sí, fue a los 19 las cadenas. A los 19 fue. No saltes cadenas. No saltes cadenas. Rodealas. Vale, no las saltes. Ten cuidado. Ten cuidado que... Yo le he cagado mucho en mi vida y si alguien me hubiera dicho, tío, no hagas esto. No seas gilipollas. Ojalá, tío. Me hubiera ahorrado muchísimo sufrimiento. Muchísimo. Pero no tuve ahí alguien que me diera consejos sobre eso. Tienes que ir con cuidado con las cosas en plan peligrosas y cortantes y que pueden hacer daño. Tienes que ir con mucho cuidado. Cuando no sepas cómo va la intensidad con eso, empiezas súper flojo. Lo más flojo que te puedas imaginar. Y después poco a poco va subiendo un poquitín y ya está. Hasta que veas que ya está bien. Ah, y por cierto, tampoco... Tampoco me seas pollo. Cuando te vayas a afeitar y todo eso... Mójate la cara con agua caliente y a ser posible usa espuma de afeitar. Primero te mojas la cara con agua caliente. La barbilla, la barba, donde te vas a a afeitar y después te ponen la espuma. Vale, pero no lo hagas en seco. No me seas pollo. Y lo mismo si en el futuro te vas a afeitar los huevos. No lo hagas en seco, por favor. No lo hagas en seco. Mójate los huevos, al menos. Lo de que mis amigos le hacían cosas a la chica que me gustaba... 14. Tenía 14. Este consejo lo doy porque GameReadings el youtuber soy. ¡Oh, oh! ¡El viejo Alex! La miró fijamente a las tetas. El Killik. Seguro. Ya sabes, no le digas a tus amigos quién te gusta. No se lo digas o te van a joder seguro. Son unos hijos de puta. Te quieren hacer sufrir. Y hazte valer. No dejes que nadie te pisotee. No dejes que te hagan bullying, hostia. Si alguien te insulta o te pega, tú se lo tienes que gober o si no, no van a parar. Es la única manera. Y a lo mejor, si son varios, pues a lo mejor entre varios te pegan una paliza. Pero después de que te peguen esa paliza ya te van a dejar en paz. Porque tú te has revelado. Los bullies funcionan así. Si no te revelas van a estar todo el rato RKR como unos pesados. No es hasta que tú te revelas que no paran. Y a lo mejor tú te comes una paliza. Y acabas sangrando y vuelves sangrando a casa. Pero ya no te van a hacer nada más. Así funciona la mente de los bullies. Así funciona. Ojalá a mí alguien me lo hubiera dicho. De pequeño, ojalá. Pero no tuve nadie que me lo dijera. Pero yo que sé. Si lo haces en tu casa, te ahorras pasta. No como en una puta barbería. Pues eso es un gran paso, tío. Eso es un gran paso. Porque hay muchos chicos y chicas que sufren mucho, tío. Sufren mucho y no saben cómo afrontarlo. Y no saben cómo afrontarlo. Y yo creo que es porque la gente no les ha dicho exactamente lo que tienen que hacer. Y parece mentira que haya que usar la violencia. Pero en esos casos hay que usar la violencia. Hay ocasiones en la vida en las que solamente la violencia puede solucionarte. La violencia debe de ser siempre la última práctica que poner para solucionar algo. Pero a veces toca llegar a ella. Porque hay gente que no aprende. Hay gente que solamente aprende a base de hostias. Hay gente que no despierta. Y sí, no deberían pasar todas esas putadas. La gente debería estar bien educada. Pero bueno, también el mal forma parte del ser humano. Y por mucho que eduques, al final siempre va a haber alguien que esté loco o lo que sea. Y va a querer hacer el mal. Por mucho que eduques a alguien. La educación no lo es todo, pero la educación puede hacer que se salden muchos casos, ¿no? Que hay muchos casos que nunca ocurran. ¿Y siquiera lo está? No puedes seguirlo. Pero es que yo no entendía que no. No puedo esperar que lo peajara a alguien que esté vecino. Es que no apoye. A muchos casos... No sé. Es que sí. Un ser humano tiene tanto bondad como maldad. Los animales no son eso, ni buenos ni malos. Y siempre va a haber alguien loco. Por estadística, siempre va a haber una persona loca. Así que, aunque todo el mundo sea bueno, no todo el mundo será. A lo mejor un 99% puede ser bueno, pero siempre va a haber un 1% o más porcentaje que sea mala gente. Es imposible erradicarlo. Se pueden minimizar los casos, pero no se puede erradicar por completo. Es igual que la gente que pide que haya cero asesinatos y todo eso. A ver, sería lo suyo, es la utopía, ¿no? Que haya cero asesinatos, que haya cero de todo. Cero de, yo que sé, discriminaciones, robos, ataques, lo que sea. Pero es imposible. Lo que hay que intentar llegar al mínimo número posible de eso. Pero pensar que se debe llegar a eso y si no es un fracaso, es de ser gilipollas. O sea, que porque haya, yo que sé, un asesinato al año ya es un fracaso el sistema. Es de ser muy gilipollas, la verdad. Es una cifra muy baja, teniendo en cuenta toda la cantidad de gente que existe en el mundo. He hecho un asesinato por un ejemplo, ¿vale? Por decir una cifra muy baja. Pero hay gente que, con que haya solamente un asesinato ya le parece mal. Y a ver, es eso, es lo idílico, ¿no? Que no haya nada, pero es imposible. Hay que saber dónde están los límites. Hay que saber que lo que se pide es imposible. Porque hay gente loca. Y hay gente que tiene problemas. Que a lo mejor no es que esté loca, sino que tiene problemas y... Y por eso, pues, hace cosas que no debe. Porque el mundo no es perfecto. Y el mundo, pues, tiene momentos de todo tipo. Tanto momentos buenos como momentos malos. Momentos bonitos y momentos que son una puta mierda. Y que quiere desaparecer del puto mundo. De todo que dicen, madre mía, me alegro de estar vivo. Hay momentos para todo. Saburo que tienen SIDA. Tienen Ligma, chaval. A ver qué pasa. Pero supongo que ahora iré por el lago de bien. Puto apablete. ¡Pablocclis! ¡Pablocclis! Creo que no conozco a nadie Que tenga teclado inalámbrico Yo es que Si yo fuera En plan un youtuber O un streamer más grande Tuviera más repercusión Mejoraría en plan Yo que sé La iluminación de mi habitación Mis recursos Yo que sé A lo mejor escucharía Las cosas con los cascos Y me compré Un micro Que los suyos compras Un puto micro Aunque creo que Con estos cascos con micro Se me escucha decente Normal Pero lo mejor es Yo que sé Usar O sea Tener un puto micropolla ahí Yo pues Mejoraría mis materiales Mis utensilios Para esto Pero Si no tengo una mierda ¿De qué sirve? Me voy a gastar la pasta Y luego Me van a ver cuatro gatos Ya conforme vaya subiendo Iré mejorando Esa es mi filosofía Hasta que No mejore La cosa La gente que me ve Y todo eso Pues Debo entonces A ir usando esto Que ya está bastante bien Pero yo Tengo una puta capturadora portátil Que está bien la capturadora Tengo Una webcam Que También está bien No te digo que es La puta polla Pero está bien Mi webcam Que me gasté 100 pavos en ella Webcam Full HD O sea ¿Os acordáis cuando tenía la webcam De Chino Mandarín? Que webcam de mierda Que Iba yo con lag Vaya mierda tío Vaya puta mierda Veo Los vídeos que hice Con esa webcam Me dan sidas Aunque en su día No me parecían que daban tanto sidas Pero ahora lo veo Y digo Madre mía Vaya mierda Esto es increíble Me compraría un PC mejor Para grabar La calidad de los juegos En calidad fuente En vez de grabarlo Super cutre Y que Pierda mucha calidad gráfica Lo veréis mucho mejor El juego De como lo estáis viendo Ahora mismo lo estáis viendo Con una calidad de mierda El juego Y a ver Yo podría paliar El problema ese De que lo veis mal En vez de hacer en stream Podría hacerlo diferido Y lo veríais Con una calidad muy buena Pero No Quiero hacerlo en stream En stream Tiene más gracia la cosa En stream Mola más Y prefiero sacrificar Calidad gráfica Y Y hacer las series Aquí en Twitch En stream Con vosotros Eso es lo que prefiero Tiene más Que No Empecéis el... el curso ahora. Empecéis el nuevo curso... en marzo. Es rarísimo, macho. Ay, señor. Si no, voy a terminar este segundo capítulo y dejo de jugar porque estoy sufriendo mucho. Necesito, en plan, descansar un poco de tanto sufrimiento. Que te follen. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tío, pues empieza en septiembre Después de las vacaciones de verano Me he afeitado hace unas pocas horitas Antes de iniciar el directo me afeité Que ya tenía bastante barba Me estaba picando mucho Tenía que hacerlo Era o afeitarme ahora O esperarme hasta el lunes que viene Y no iba a aguantar Ahora me siento como el culito de un bebé, chaval Qué rico Hay gente que después de afeitarse Se pone ahí, yo qué sé, un gel o algo Para tener la piel en plan más Más mejor No sé Tener la piel mejor, pero yo paso de esas mierdas Nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré A no ser que me toque Afeitarme todos los días Como me tocaba en el curro Creo que no voy a usar esa mierda A lo mejor me beneficia Si me afeito todos los putos días Y me pongo eso A lo mejor me beneficia No la siento, la cara Tan en la mierda No me sufre tanto, no sé Déjame decir que no iba a hacer Yo quiero. Por eso D到 que está La otra persona, aquí me viene... Aquello deulón esta segunda vuelta se me van a estar convocando en este momento. ¡Para que un saludo de por favor de este video! ¡Nos no venga! ¡Quiero que nunca quede todo el mundo a ti! ¡Nos vamos! ¡Quiero que se nos dándo! ¡A la otra parte! ¡Jooo! Jajaja... ¡Cuidado de nuestro idioma! ¡Muchas gracias! ¡Mysteria, no soy tu padre! ¡Esto que solo hay que hacerlo! ¡Quiero que no ha iba de hacer que eliminarme en este episodio! ¡¿Esto que no haya problema en este episodio?! ¡Esto que no haya problema! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, esto es más largo que la Biblia, macho! Me cuesta avanzar. Vale, vienen enemigos, prepárate. Ya está. Eso lo dice todo, de la historia de este modo. Creo que no tengo nada más que añadir más que eso. Me parece bien. Me estoy quedando calvo. Vale. Que la toxicidad sea podre de ti, ¿qué quieres que te diga? No, es una solución, no sé qué. Que si injerto de pelo en Turquía... No, no, quédate calvo, no pasa nada. No pasa nada, amigo. Tú quédate calvo, que hay muchos calvos en el mundo. Hay muchos calvos en el mundo, no te preocupes que te van a coger. Y aunque seas una tía y estés calvo, da igual, te van a coger. No te preocupes. Será por calvos en el mundo. No tíos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Twitch... fue cuando inicié en Twitch Pero llevo en YouTube Haciendo vídeos de videojuegos Porque antes hacía vídeos de música Hice vídeos de música en 2008-2009 Y creo que lo dejé a partir de 2009 o 2010 Después empecé a hacer vídeos en YouTube En 2011-2012 De videojuegos Creo que 2012 fue la primera vez que subí Un vídeo de videojuegos A YouTube Empecé en el que ahora es mi canal secundario Y después pues cambié de canal Secundario e hice el canal principal Y en 2012 estoy aquí Y me quedé dando caña Sí Este canal de Twitch no lleva tanto No llevo haciendo directo tanto tiempo Llevo poco más de un año, ¿sabes? Aquí en Twitch La intro de Mayora, ¿eh? Qué guapo estaba ahí Con la canción de Kingdom Hearts Dream Drop Distance Y Ernie me sigue De seguir desde siempre Ernie me sigue Desde la serie de Mayora's Mask, ¿no? Fue cuando me seguías ¿En qué año, Ernie? Comenta, comenta Desde qué año Y desde qué serie me sigues Coméntalo Que nos interesa Saber ahí ¿Cómo empezaste conmigo? Mi gran moderador Que sin mi moderador Yo no soy nadie Soy un mierdas Sin mi moderador No puedo hacer directo ¿Hay todo aquí ¿Alguien me encontró el chat? O se va toda mierda Ya está Capítulo 3 ¡A la mierda! Tienda de cagascosa Espérate Supone que se guarda, ¿no? Ernie Ernie Coméntalo, puto Tienes aquí La hostia de partidas, chaval El año Di el año, Ernie Di el año Desgraciado Ahora luego miraré Cuántos capítulos Tiene esta mierda De balanza del alma Tú me sigues Hace bien poquito ¿Eh, paulete? Puto Ernie Qué hijo de puta ¿Fue cuando saqué la serie O un tiempo después De cuando saqué la serie? ¿Aún no había subido La serie entera O le estaba subiendo aún? Dilo Que quiero que se quede grabado Para este capítulo Dilo, desgraciado Suéltalo Dilo tuyo Que tengo que terminar Este capítulo Estamos esperándote Joder Sería 2014 Entonces